Buenas, buenas amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a esto que es con todo y respeto Una bulla por favor, una bulla Que se note que es viernes, amigos y amigas, bienvenidos al programa Machimba de mi gente 3.0 Yo soy Rolo Geek, como siempre saludándolos por acá, es un placer tenerlos allá 5 de la tarde siempre en mi gente 3.0, con todo y respeto a ustedes, nos ven acá, la pasan una chimba Ellos la pasan una chimba, bueno, más chimbas la paso yo, porque aquí de pronto suceden cosas Yo quiero que antes de que empecemos el programa, hagamos algo Ustedes van a levantar la mano derecha y van a decir lo siguiente Prometo no emputarme con el Rolo Ahora sí podemos arrancar, bienvenidos Voy a empezar a mi derecha con ustedes, el maestro Rolando Ochoa Maestro, ¿cómo está? Bienvenido Hermano, bien, 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 contento de estar aquí en tu programa Y pues contento de poder venir con Zona 8, ya con mi proyecto propio A mostrarles todo lo que estamos haciendo Zona 8, no joda, voy a censurar mucho este programa, voy a decir mucho no joda ¿Cómo lo ha tratado la capital? No, siempre encontramos un cariño grande, de parte de todos Entonces, uno se siente como en casa Ah, bueno, me alegra, solo falta el calor y ya Eso Por eso lo quisimos hacer acá, para que le dieran más calor y a la Sabrosito, aquí está sabroso No joda, eso está calientito, bien, macano Vámonos ustedes, allá arribita José Mario, ¿cómo estás? Jorge Mario Jorge Mario, ¿cómo estás? No, pero también le veo Rao, rao, rao Bienvenido, ¿cómo estás? Macanísimo, de verdad, súper contento de estar acá pues Compartiendo contigo este rato y gracias por atendernos ¿A ti sí te gusta Bogotá? Me gusta toda Colombia Me gusta toda Colombia y bueno, me gusta por el frío a veces Diga la verdad, a ver, vas a hacer lo siguiente, vas a dirigirte a la cámara Ante todos los televidentes con todo y respeto y les vas a decir ¿Por qué Barranquilla no es mejor que Bogotá? Dale, tú pues El frío es bacano El frío es bacano Bien, me encanta Mi querida Laura, por favor, por último, pero no menos importante, ¿cómo estás? Un aplauso, Buya Bienvenida Sí, contenta de estar aquí contigo, gracias ¿Segura? Por este espacio, sí, claro Ah, bueno, me encanta ¿Te llevas bien con Bogotá o...? Sí ¿Segura? No, me da duro, ¿sabes qué? Los trayectos que hay ¿Por el tráfico? Sí, el tráfico No, sí, es una porquería Ay, yo no dije eso Yo sí lo digo No, sino que como uno viene acostumbrado a otra cosa Por ejemplo, en Valledupar En Valledupar, tú te demoras Para ir al estudio, me demoro siete minutos Ah, súper bien Para ir al centro comercial, me demoro diez minutos ¿Sí? ¿Me entiendes? Es como que la diferencia es bastante especial O sea, no importa qué alcalde esté viendo ese programa El tráfico es una porquería No importa cuál alcalde lo esté viendo Siempre es igual, siempre es igual Bien, estamos acá porque Zona 8 nos está presentando un nuevo proyecto Nos está presentando Musiquita Y yo quiero que abarquemos un poco de la música Son 14 tracks que nos presentan en su más reciente álbum Cuéntenos un poquito de eso ¿Cómo surgió esta fusión? ¿Cómo los convocaste a ellos? Bueno, a Laura pues tenemos un amigo Que es el que la conoce a ella Y me dice ahí Cuando supo que yo estaba buscando una mujer Pues que cantara Me dijo, yo le dije Bueno, trájela para hacerle una audición La trajo Y de hecho hicimos una Hicimos una Una tenocumbia que quedó espectacular ¿Sí? Esa no ha salido todavía Esa está como ahí Porque fue lo primero que hicimos Pero quedó muy bacán ¿Hace cuánto fue eso ya? Dos años y medio ¿Y esta guardada en la audición? Esa Eso fue Como tres años y medio No Esa Eso fue hace cuatro años Cuatro años Y está guardadita todavía Está guardada Eso fue como una audición Como para que él me conociera Quedó muy bacano Eso quedó chévere Y con Jorge Yo tenía ya dieciocho años Que había hecho una audición Este fue mi primer compañero Antes de Martín ¿Tú cuántos años tienes? Como cincuenta Cuarenta años Cuarenta años Ve, parece como de veinticinco Bien, te conservas muy bien Es el calor de la costa Sí Es eso Es eso El sol Yo quiero que empecemos a conocer Un poquito más A los integrantes de Zona Ocho Y a qué está sonando ellos Porque ya es el segundo trabajo Al primero le fue muy bien Y al segundo también Le está yendo demasiado bien Y que ya fue lanzado Hace unos pocos días Ustedes tienen que conectarse Ya mismo Plataformas digitales Las canciones están disponibles Quiero que ustedes me acompañen acá Esta es la página web De Mi Gente 3.0 En donde ustedes van a encontrar Todo nuestro contenido Nuestras artistas Nuestros programas Vean, ahí estoy yo Wow Impresionante Y acá encuentran El algoritmo musical Las 10 canciones más importantes De esta semana En nuestro canal Y yo quiero que ustedes Me ayuden a votar Por cuál de pronto votamos ahí A ver Ven quienes están por ahí Si los ven a todos o no Si los ven Tienen amigos por ahí Tienen amiguitos por ahí Para votar por ellos Ahí está el embolante Ahí está mi compadre Dani Marín Dani Marín Con Luisa Fernanda W Mi compadre Pipe Bueno Yessio Yessio Tienen que actualizar esto Todo bien Pero yo prometo Que les van a Les van a dar ese voto Venga Devolvámonos un poquito Hasta acá Wow Pero ahí Viene la La chirita de Barranquilla Con todo Mujeres Esto es más para ustedes Para todos Pero mujeres Esto es para ustedes Directamente Vamos Joda Eso suena muy bueno Bueno Laura yo quiero saber algo ¿Por qué Vallenato? Simple y sencillamente Ella misma sabe No de verdad ¿Por qué no Tex-Mex? No de verdad El último género Que yo esperé cantar Fue Vallenato ¿Y qué pasó? A ver ¿Con qué empezaste tú? ¿Qué cantabas por allá En tus niñas? Yo cantaba Pura balada Puro Luis Fonsi Pura María Adriana Lucía Todo eso Pero La vida me presentó Esta oportunidad Dios me regaló Esta oportunidad Y como le decía yo Que no Cierto Era Creo que es más Un amor por cantar ¿No? Un amor por expresar Indiscutiblemente Eso es lo que lo mueve a uno ¿No? El amor que uno le tiene A la música Lo que a uno le apasiona Realmente Porque yo Estaba terminando Ya me agredó De mi universidad Pero esto era algo Que definitivamente Tocaba la fibra Entonces por eso Vallenato No, bien ¿Cómo le está haciendo Maestro? No, no, muy bien Ella ha venido De un crecimiento Bien, bien, bien Ella toca venir Por el decrecimiento Porque si no La manda Ella le ha puesto empeño La cosa Ella le ha puesto empeño Es buena estudiante Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos un poquito Hasta acá No Joda, loco Esa año fue como En el 2012 Ahí si tenías 25 Ahí si tenías 25 Es lo que allí No, pero te ha tratado Bien la vida Estoy bonito Te ha tratado Te ha tratado Bien la vida La vida La vida Estaba a tu favor ¿Recuerdas Hace cuántos años Fue esto? Yo creo que Fue como el 2012 2012 O sea ya Más de 10 años Más de 10 años Más de 10 años No, igual Han pasado cosas Bien interesantes ¿Cómo crees que ha evolucionado Tu carrera Durante esos últimos 10 años? Igual también Desde que empezaste Rolo, te cuento una cosa He venido Bueno Yo creo que Todos los seres humanos Cada vez que pasan Pasan los años Lo que se espera Es evolucionar Yo he venido evolucionando Bastante Pero cuando entré A Zona 8 Hace dos años Me di cuenta Que Que no era el tope De lo que yo tenía En Barranquilla Que había muchas cosas Más por aprender Eso es muy cierto Y entonces Con esta gran oportunidad Al lado de Rolando Pues Que ha sido un gran profesor Ha sido un gran maestro Con ambos Porque ha tenido la paciencia Es decir De decir con amor ¿Muchas paciencia? Con amor Las cosas Vamos a hacer esto Mira esto La cadencia Lo que pasa es que yo soy Como yo soy Barranquillero Entonces la cadencia Vallenata Es muy diferente O sea La cadencia Vallenata La tienen los que son De Valledupar O los que son Guajiro La mayoría O los que son De lo que es el Magdalena Que ellos tienen esa cadencia Pero yo que soy Más citadino Pues No tenía esa cadencia Entonces Rolando empezó A instruirnos Con eso A instruirnos Y empezó a darme Mi oído Empezó a Identificar Esas cadencias Y pues gracias a Dios Ese crecimiento Se ha venido pues Notando Durante todo este tiempo No Muy bien Lo dices porque Está el maestro acá No Se lo he manifestado Se lo he manifestado Hay que ver Hay que ver por allá Cuando hablan en las reuniones Allá escondido Cansado de ese gordito Muy bien Muy bien Maestro Hagamos lo mismo ¿Qué le parece? ¿Nos devolvemos un poquito En el tiempo? Ok Vámonos un poquito Hasta por acá Acerta Ahí estaba Silvestre Brincando abajo ¿Abajo? Eh Ese fue El bautizo El monaco Uy Eso fue divino Cuando canté Esa fue ese señor Qué belleza Ya también ha pasado Un par de años ¿No? Oiga Eso Imagínate que eso fue En el bautizo del monaco ¿Cuántos años fue ya eso? Yo hacía Eso fue En la novena batalla ¿Cuándo fue? 2012 2012 Por allá Claro Ahí estaba yo En unión con Silvestre Dangón Y ese día Bautizaron al monaco Y ese día Un parrandón Un tremendo parrandón Bonita época hermano ¿Cómo sientes que Obviamente tu trayectoria Igual es más larga Es mucho más extensa Pero ¿Cómo sientes que ha evolucionado Y que te trae hoy en día A zona 8? De hecho cuando yo Cuando yo llego a ese punto Que mostraste ahí Ahí hubo Ahí se quebró O sea La historia de Rolando Se partió en dos Sí Porque es que yo Yo creía que me la sabía toda Y cuando llego donde Silvestre Me doy cuenta De que me faltaba Mejor dicho Más del 80% En cambio Y cuando llevo A esa empresa musical Me doy cuenta Que estaba crudo Estaba crudo Entonces Sin esa entrada Ahí no hubiera podido Hacer esto hoy Porque ahí aprendí muchísimo Que De todo lo que aprendí En esa fase En esos dos años Aprendí muchísimo Es por eso Que de pronto Hoy También puedo Puedo decirle a ellos Esto es así Esto es así O sea Gracias a Silvestre Hoy estamos acá Los cuatro juntos Bueno Yo no sé si yo Pero ellos sí Ahí me pulí O sea Ya yo sabía hacer cosas Pero ahí Llegó un punto En que aprendí O sea Aprendí cosas Empresariales Aprendí cosas Que en realidad Si no tenía Me encanta Jan Se nos está acabando El primer bloque Si usted se perdió Alguito Revívalo En nuestro canal De YouTube Los invito a que vayan Mi Gente 3.0 Canal Mi Gente 3.0 Ustedes ahí van a encontrar Todas las entrevistas Y se van a dar cuenta Un poquito De donde vienen Cada uno de ellos Y sus gustos musicales Yo quiero que Antes de que se acabe Este primer bloque Nos vayamos con Esa canción insignia De Zona 8 Ok Va Ok 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 Yo creo que no tienen que mirar Si todos ustedes saben Bueno No lo sé Como así Eh ¿Cuál quiere? Por esto ¿Cuál cantamos? ¿Qué? Palma Vamos a cantar Para el bailador Muevete bien Muevete bien Bailador Y deja Que te invada La alegría Para los muchachos Que no sabían Cómo baila un son Cómo no Liberarse de armonía Qué fascinación Al compás del son Al compás del son Al compás del son Contentarás Dilo China Si tienes que apretar La tanga Tienes que mover La espalda Y la colita Como zángano Tienes que apretar La targa Tienes que mover La espalda Y la colita Como zángano Y un pasito Tum Tum Y otro pasito Tum Tum Y un pasito Tum Tum Y otro pasito Tum Tum Ahí está amigos Amigas Quédense conectados Con nosotros Porque vamos a hablar Mucho más De este más reciente Álbum Pal Bailador Así que quédense Conectados Con nosotros Ya regresamos Amigas